No, yo ya no quiero papita. ¿Cómo perezo? Espérate. ¿Saben qué? Yo también voy al baño y ya no aguanto. Ya no aguanto, ya no aguanto. ¡Tengo que ir al baño! ¡Ándale, ándale! ¡Aquí se esperó, aquí se esperó! ¡Ándale, ándale! ¡Ya, mira! ¡Ya puedes pasar! ¡Ah, no! ¡Ay, espérate! ¡Ay, otra vez! ¡Otra vez dentro del baño! ¡Yo primero! Niños, ¿quieren que vayamos a sus fiestas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Podemos ir Tiempo Mágico y los Divertibichos! ¡Así es! Manden WhatsApp o llamen a los números que están apareciendo aquí en pantalla. Incluso pueden enviarnos un mensaje por Facebook. Y podemos ir a Divertiños, bailar, jugar y cantar. ¡Ándale, cochino! Y yo también voy con los Divertibichos y con Tiempo Mágico. Y vamos a pasar todos juntos un Tiempo Mágico. ¡Alguna, duro! ¡Tiempo magnífico! ¡Éste es el tiempo! ¡Un tiempo mágico! ¡Éste es el tiempo! ¡Este es el tiempo! ¡Éste es el tiempo! ¡Este es el tiempo! ¡Un tiempo mágico! ¡Hey! ¡Ay, niños! ¿Qué creen? Estoy viendo el canal de Tiempo Mágico Suscríbanse, miren, es este, es este Tenemos más de 300 videos para todos ustedes para que se entretengan Y los lunes son los estrenos a las 4 de la tarde, ¿ok? Suscríbanse y compartan ¡Ay, noble marinatera! ¡Bañaste! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? ¡Guaca! Me dice que lo que tú es de perro en vez de gato ¡Guaca! La traigo el sabor ¡Ay, me equivoqué! Sí, no, hombre, como ya estás durante ya no ves bien Pero a la otra, pues, no sé qué etiquetas grande Sabrían bien feas ¡Ay, bueno! Son croquetes a final de cuentas De perro, de gato, no es lo mismo Mira, vamos a mejor pensar qué vamos a hacer de comer ¿Me ayudas? Pues sí, a ver si no andas dando otra cosa, ¿eh? No, 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 para no equivocarme ¿Qué te parece algo nutritivo para todos los muchachos? Podemos hacer una ensaladita Puede ser, ¿qué? Una sopita de fideos ¡Eh, eh, Marina! ¡Marina! 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 ¡Marina está bien viejilla! ¡Poquito! ¡No, que dónde está la vajilla! Es que te lo hemos luchado ¡Hombre, Marina! Estamos buscando la vajilla porque queremos comer y no nos has dado nada Tú precisamente estaba platicando con el gato de color que íbamos a hacer cosas nutritivas, ¿verdad que sí, gatito? ¡Ay! ¿Y qué creen? Necesito que vayan a la tienda ¿Verdad? ¿Para qué? Bueno, pues para que me traigan unas manzanas, unos plátanos, una lechuga para la ensalada Por favor, ahí está el dinero, lo dejé en la cocina, vayan a la tienda, hay puras cosas nutritivas ¡Oh, Dios mío! ¡Que vayan los divertidichos de la tienda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que vayan los divertidichos de la tienda! No, tú también nos acompañas, sándale ¡Ah! Ok, entonces vayan, por favor, para poder hacerles de comer ¡Ok! ¡Sí! ¡Bye! ¡Sí! ¡No se tardan y con mucho cuidado en las calles, eh! ¡Marina! ¡Entonces yo me lo quedo! ¡Cuál cambio y que nada, dale! ¡Porque te los encargo! ¡Sí! ¡Ay, córrale, Ándale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oye! ¿Qué pasó? Pero, Marina, ¿qué nos encargó? ¡Qué verdura, qué fruta y qué salida! ¡Y me gusta comer eso! ¡Ay, Jorge! ¡A mí tampoco! Mejor vamos a comprar unas papitas con chile para comer ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Pasitas! ¡Y una cuca! Ok ¡Y un refresco! A ver, ¿qué vamos a comprar? ¡Yo quiero unas papitas! A ver, yo quiero un refresco así bien grande ¡Ay, qué rico! ¡Y así de helado! ¡Yo quiero unos fritos con salsa, carnal! ¡Bueno! ¡Y una comita de esas de durazas! Ok, bueno, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver qué nos dice, Nimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córrala, muchachos! ¡Córrala, córrala, córrala! ¡Dos hojas después! ¡Y qué rico mío me compró unas papitas! ¡Y unas papitas bien ricas! ¡Ay, ahorita les echamos salsa! ¡Vamos, vénganse! ¡Córrala, córrala, córrala! ¡Córrala, córrala! ¡Córrala, muchachos! ¡Córrala, córrala, córrala! ¡Córrala, córrala, córrala! ¡Ay, gato! ¡Ya se tardaron mucho los divertivichos! ¿Y así cómo voy a hacer la comida? Oye, sí, ya se tardaron mucho. ¡Qué bárbaros! ¿No saben dónde está la tienda o qué? No sé. Pues yo creo que mejor les hablamos por teléfono o qué. Ya me preocupe. ¡Ay, pues sí! Mejor vamos a seguir predicando. Pues es que necesito la lechuga, el tomate, todo eso para la ensalada. ¡Ay! ¡Eh, eh, Marina! ¿Qué pasó? Huele bien feo. No, yo no fui. ¡Cuidado! ¡Eh, yo sí me bañé! ¿Eh? Huele como a tortilla quemada. ¿Tortilla? Sí. ¡Ah! ¡La tortilla! ¡Ay! ¡Ya se me quemó la tortilla! Esa torrilla no sabe ni calentar tortilla si no quiere hacerme comer. ¡Ay! Siempre se me da miedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdenme, gato! Pues es que me voy a quemar. Yo tengo miedo. ¡Ay! Mira, mejor vamos a hablarle a Jorge a los divertivichos. ¡Ay! No, yo no soy buena. ¿De dónde estarán estos divertivichos? ¿Sabes una cosa? Le voy a marcar a Jorge, ¿eh? Porque de verdad ya se tardaron bastante. Te estoy diciendo que ya no lo han hecho. ¡Shh! 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 ¡Ay! ¿A poco están arriba? ¡Ay! No puede ser bien. ¿Son los bichos de verdad? A ver, vengan. ¡Vengan! 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 ¿Qué están comiendo? ¡Vengan! 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 Están comiendo comida nutritiva. ¿Quién les dijo que esto es comida nutritiva? ¡Es papa! ¡Es papa! ¡No! ¡Esto es comida chatarra! ¡Ay! ¡Pues qué rica sabe la comida chatarra! ¿Dónde están las frutas? Te les encargué. Les pedí manzanas, plátanos, la lechuga para la ensalada, tomate. ¿Dónde está todo? ¡Marina! Es que eso no nos gusta. Nos gusta más esto. Es más rico. Aparte son originales de la Ciudad de México. ¡No hombre! Fue el chave chave. Mira. No, no, no. No pueden estar comiendo estas cosas. No tienen que comer. Esto lo podemos comer de vez en cuando y poquito. Porque luego se pueden enfermar del estómago. ¿Eh? O se les puede hacer la panza como a cuco, ¿verdad? Ay, pero se vio bien guapo con la panza. Mira. Todo inflamado. Qué bárbaro, ¿eh? Así es que ya saben. Ya no estén comiendo este mugrero, por favor. Es comida chatarra. Porque se van a enfermar de la pancita. Por primera vez, Marina, te puedo decir que estoy bien enojado. ¿Por qué? Porque yo quería ensalada. Ah, bueno. Pues sabes, una cosa. Mejor acompáñenme a comprar la lechuga y todo esto tal vez. ¡Ya les dije! ¡Divertiditos, eh! ¡Adiós! 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 Ya estoy bien lleno. Ay, yo también. No, yo ya no quiero papita. No, ya no quiero comer eso. ¡Ay, espérense! ¡Espérense! ¿Qué pasó? ¡Algo me pasó! ¡Ya me voy al baño! Sí, sí, me voy al baño. Córere, córere. ¡Que salga todavía no son! ¡Ay! 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 ¡Ay, me corre! ¡Ay! 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 ¡Ya ven bien! ¡Creo que no! ¡Ay! 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 No, saben qué, yo también ¿Qué? ¿A dónde vas? Ay, es que van a ir al baño, van a ir por la panza Ay, a mí también ¡Oso! ¡Oso! ¡Ay, me duele bien por la panza! ¡Oso! ¡Oso, ya me lo soñen! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Ándale, apúrate! ¡Apúrate! ¡Ay, espérate! ¿Pues es qué? ¡Yo también ando! ¡Ay! ¿Qué? ¿Saben qué? Yo también voy al baño y ya no aguanto ¡Oye! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ándale, quieres estar al baño, Meme! ¡Rápido, porque ya no aguanto mi panza! ¡Me duele mucho! ¡Rápido, Meme! ¡Córrele! ¡Ándale, que no hay más baños! ¡Y el de abajo está tapado! ¡Órale! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, no! ¡Me duele! A ver... ¡Ay, no, no, no! ¡Ya no aguanto, no aguanto! ¡Tengo que ir al baño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sabes qué, Coco? Yo también voy al baño porque ya no me voy a dar todo el baño ¡Yo todavía aguanto poquito! ¡Oye, ¿por qué? Sigo yo. ¡Ándale, rápido, rápido! ¡Ya llevas 4 horas en el baño! ¡Ándale, ándale! ¡Aquí se espera, aquí se espera! ¡Ay, no, niños! ¡Ya me duele mucho el estómago! ¡Correle, córrele! ¡Ay, no, niña, ya no aguanto! ¡Ay, no! ¡Ya, mira! ¡Ya puedes pasar! ¡Chale, chale! ¡Ya, no! ¡Se ganaron un voto! ¡Ay, Chacho! ¡Ya no aguanto! ¡Ay, no, niños, de verdad que ya no aguanto! ¡Ay, no, no! ¡Ya no aguanto! ¡Ay, Chacho! ¡Ya te tardaste mucho! ¡Ya no aguanto! ¡Ay, Chacho! ¿Qué dices? ¡Ándale, ándale! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cucu! ¡No, hombre! ¡Rápido, rápido! ¡Está acabando el rollo! ¡No! ¡Ay! ¡No te acabaste el rollo! ¡Ve a comprar un rollo! ¡No, no! ¡Está volviendo con rollo! ¡Ay, no! ¡De volviendo! ¡No, hombre, niños y niñas! ¡Yo no aguanto todo por comer comida chatarra! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cucu, ya te tardaste 535 horas! ¡No, hombre! ¡Ya me toca! ¡Ay, no, hombre! ¡Qué rico! ¡Y se me toca! ¡Y a mí me van a... ¡No, hombre, tome! ¡Ay, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué alivio! ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Mira, hasta a Cocosta se le bajó la panza! ¡Sí! ¡No, hombre! ¡Te puedo seguir comiendo! ¡No, ya, no! ¡Ya, miren! ¡Mejor hay que hacerle caso a Marina! ¡No! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, otra vez! ¡Otra vez! ¡Soy jugando el gaño! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Yo primero! ¡Dana, me tocó! ¡Oh, primero! ¡Yo! ¡Daniela, yo! ¡Daniela! ¡Rápido, venido! ¡Ya la aguantamos! ¡Rápido, venido! ¡Rápido, Dani! ¡Ya la aguantamos! ¡Ay, no, yo no aguanto! ¡Daniela, rápido! ¡Ay, no! ¡Yo primero! ¡Ay, yo primero! ¡Ándale, rápido! Es que ya no aguantamos. ¡Ya, pero no! ¡Ay, no, no, no! ¡Cómo! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! Y voy yo primero, de una vez te digo que nadie va a entrar. ¡Primero, pues ven! ¡Ya, ya, ya, ya acabaste! ¡Ay, no, espérate! ¿Qué? ¡Qué? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Y luego, haz de cuenta que la vecina le pegó tantito al medidor del gas. ¡Hombre, cállate! La lonita estaba bien enojada. ¡Lobo! ¡Ya, ya, ya! ¡No escuches los gritos! ¡Ay, esos son los divertidillos! ¿Sabes qué? Yo elegí esa mierda. ¡Uf! ¡Ya les cayó mal la comida chatarra y deben estar todos en el baño, eh! Pero es que, Lobo, yo no puedo con ellos, ya les expliqué. No, pues yo te dije que no los trajeras, pero ¿sabes qué? Mira, yo ahorita vengo mejor. ¡Pero ay, no te sigues con el problema! ¡Ahorita vengo! ¡Ahorita vengo! Mira, Gatron, yo con el problema. ¿Quién va a cocinar? ¡Ten, ten! ¡Dale, güey! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me necesito otra burrica para eliminarte! ¡No, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no quiero! ¡Ya, no quiero! ¿O cómo otro vaso de refresco, cabrón? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Yo no vuelvo a comer nada chatarra porque me duele mucho mi patita! ¡Ay, sí! ¡Ay, no, niño! ¡Ay, yo se viene inflamada! ¿O nos echamos otras papitas? ¡Ay! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Ya no! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Aquí era una poquita! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo que se siente mal, muchachos? ¡Ay! Poquito. Lo que pasa es que comimos mucha comida chatarra y mucho refresco. ¡Exacto! Ahí está el detalle. Por comer comida chatarra les duele la panza. ¡Sí! Por eso les estuvieron diciendo que comieran comida saludable para que no les doliera la panza. ¡Ay! Niños, y recuerden invitarnos a sus fiestas a tiempo mágico y a los divertivichos. ¡Córale, muchachos! Oye, gato, 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 gato. Oye, ¿dónde está Marina? No sé. No sé. Yo aquí estaba. Bueno, aquí estaba conmigo y luego se fue. ¡Ay! ¿Dónde estará? Yo creo que hay que ir a buscarla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marina! ¡Encontró una Marina! ¡Ay, yo no la vi! ¡Ah! ¿Dónde encontró Marina? No. ¿Dónde esté? Ya recorrimos toda la casa. ¡Ahí está la escondida! ¡Ya me cansé yo! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¿Ya buscaron en la oficina? ¡No! Hay que ir a buscar a la oficina. ¡Vamos! 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 ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!